Es propicia la ocasión en este solemne acto para agradecer a toda la comunidad de la Universidad Centro-Siental Lizando Alvarado. Directivos, profesores, estudiantes, personal administrativo y obrero por concederme tan alto reconocimiento como es el Doctorado Honor y Causa. Agradezco primeramente a Dios y a nuestra excelsa divina pastora por darme ese don de dibujar la vida. A mis padres por aquellas historias de fantasías, fábulas y duendes que me contaban las cuales quedaron impresas en las paredes de barro de aquella humilde vivienda a través de dibujos hechos con carbón de leña. Tal vez esos fueron mis primeros intentos creativos que con práctica y estudio se fortalecieron en el transcurrir del tiempo. Son innumerables las personas e instituciones que me han apoyado en tan difícil pero satisfactoria profesión. En tal sentido, manifiesto mi agradecimiento a la postulación realizada por Arte Visual para tan alta distinción con el apoyo de instituciones culturales, gremiales y universitarias de la región centro-occidental. Especialmente a el Ateneón Castajota Riera de Churuguara, del cual me siento orgulloso por haber distinguido su sala de exposiciones con mi nombre. Quiero que estas palabras sean un largo y justo gesto de gratitud para todos los que me han apoyado en formas diversas. Al dejar mi falcón nativos y llegar al estado Lara, a los seis años de edad, mis ojos se llenaron de luz cuando pude ver por primera vez cómo los colores intensos de los papagayos elevados se diluían en el crespúsculo de verano. Había llegado a la tierra de la luz eterna, como bien lo dijo en una oportunidad el gran maestro Rafael Monasterio. A mi corta edad, la curiosidad por el manejo del color y el dibujo se agudizó, lo cual motivó a mis maestros de primaria a buscar un profesor que me orientara en el conocimiento y la práctica de las artes plásticas. Siempre recordaré al profesor Alberto Guzmán por guiar mi vocación artística, sobre todo en aquellos tiempos que no era fácil estudiar y pintar. Asimismo, tuve la oportunidad de compartir con los grupos de artistas egresados de la Escuela de Arte Plástica Martín Tobar y Tobar, quienes se organizaban en talleres libres con el fin de obtener libertad en la investigación y la práctica, aspirando a una obra pictórica más contemporánea. Más tarde, algunos de esos grupos emigraron a París, como Esteban Castillo, Edgar Sánchez y Crisógeno Araujo. Y, bueno, por otra parte, quienes empezamos a descubrir nuevas formas en el paisaje, como Jesús Armando Villalón, Leonardo Figueroa, Eduardo Correa, en cuyas casas compartíamos gratos momentos e instructivas tertulias, debíamos de seguir a los maestros del momento, como Don Trino Orozco, José Requena, Che María Jiménez, y muchos otros que hacían vida y consolidaban el arte en el Estado Lara. Una de las vivencias que permanece en mí fue la de ejercer la docencia en tierras torrenses, donde también compartí con los artistas plásticos de la región, plasmando el hermoso paisaje serófilo. Allí conocí a mi esposa y madre de mis hijos. Muy importante destacar que para el año 2006, la Universidad Centrociental Lizando Alvarado crea la carrera de artes plásticas, iniciativa que aplaudo y apoyo porque logró hacer realidad lo que en aquel entonces era un clamor de los jóvenes de nuestra Escuela de Arte que egresaban con deseos de seguir profundizando en el estudio del arte plástico. Algunos debían de viajar a Caracas o a Maracaibo para poder continuar su sueño. Hoy, que compartimos este acto en esta casa de estudio, viene a mi mente una grata coincidencia, ya que mi primera exposición individual se realizó en el edificio El Restaurado, organizada por el Departamento de Cultura bajo la coordinación del licenciado Daniel Andoesa. Ahora, en este día tan significativo para mí, regreso a nuestra máxima casa de estudio para recibir el doctorado honor y causa junto al maestro Ángel Gustavo. Felicitaciones, maestro. Abriendo un espacio a mi sentimiento, confieso que mucho desearía que estuviese mi madre aquí, en este momento, para que sintiera que sus esfuerzos no fueron en vano. agradezco al maestro Trinolosco cuyas ideas de afrontar la vida con grandes retos y pensar en grandes estaría satisfecho por estos logros. ¿Qué diría donche María Jiménez, quien con sus colores que vibraron al son del tamonangue me hizo sentir y apreciar la idiosincrasia del pueblo larense? Asimismo, ¿cómo se sentiría hoy el maestro Requena, de quien, a mis 16 años de edad, recibí consejos para ser agradecido y para ser fiel al paisaje y a sus constantes cambios de forma y color? Gracias a mi maestro. Hoy día, puedo afirmar que mi principal fuente e inspiración sigue siendo la naturaleza, pero ahora, fragmentada en el espacio urbano, que nos acerca con gran sensibilidad a la arquitectura rígida y fría para recrear un ambiente orgánico lleno de vida, textura y colorido. También, quiero manifestar el gran apoyo de mi familia, que me ha acompañado en todo momento. Mi esposa Leida, mis hijos Alberto y Jesús, a mi querido nieto Samuel Ernesto, a mis amigos y a los colegas pintores. Asimismo, a este público que me ha seguido mi trayectoria como artista. Mi gratitud para los críticos de arte. Doctora Bélgica Rodríguez, quien escribió un libro sobre mi vida y obra. Al profesor Gavino Mato, que en busca de los creadores nacidos en el Estado Falcón, llegó a escribir en varias oportunidades diversos tópicos sobre el desarrollo de mi pintura a través de cada etapa. A los críticos de arte Perán Hermini, Alberto Asprino, Carlos Maldonado y al muy querido y recordado Willy Arangure. A todos ellos, agradezco las notas que les inspiró mi pintura. Asimismo, a los medios de comunicación regional y nacional, prensa, escrita, radio, televisión y afines, que en mucho han facilitado la divulgación de mi misión como artista. Hoy, los tiempos son más complejos. Los retos aumentan. Por tal motivo, he buscado mostrar la obra en otras latitudes con la pretensión de conquistar espacio y obtener nuevos criterios que me ayuden a depurar mi trabajo. Aún, hoy me considero un aprendiz sencillo y disciplinado del gran arte de la pintura. cada día al amanecer sigo siendo aquel soñador con los mismos deseos de superación. Dibujo cada día la existencia de mis pensamientos en una página de mi historia porque cada persona tiene una historia y hoy estoy escribiendo un capítulo de mis mejores momentos. Muchas gracias.